El autobús estaba saliendo de la parada Yo llegaba a mi casa cuando el autobús estaba saliendo de la parada entonces ha sido ducharme, mi madre me ha echado la maleta y a la pobre cosa me ha olvidado meterme en los zapatos, ¿vale? Hay otro, hay otro, hay otro, está olvidado Está olvidado, ya tiene más remedio, ¿eh? Con la pena muy cómodo, ¿sabes? ¿Y eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya salió! ¡Vamos! 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 Por ti carnaval mi locura perdida mi forma de amar de cantarte a diario por la libertad que le has dado a mi vida mi diosa medida revolucionario por ti carnaval que de orgullo me llena Sorocu yo de ser el cantor que las noches pasó que las noches pasó dándole a la guitarra de ver de al lado la piel de la hermosa mujer que las noches me vela de ver me tañeno y feliz que sin ella y sin ti esta vida se acaba de cantar de cantar orgullo de cantar con mi comparsa las cosas que pasan a mi alrededor pa' que el mundo se entere por la voz del pueblo la voz de mi pueblo que siempre estaré que eres navalero al pie del cañón cantando con valentía sabiendo que un día se escapa una bala y no volveré la cara mientras dure mi canción pero a veces de rabia grito mi hermano va pa' tanto tu no sabes del trabajito que al ratito me esta costando yo con esta cara de tonto pa' despertar tu conciencia y tu sigues sacando hombros muñequitos de la iglesia menos mal que a todas horas estas canciones que canto fueron la banda sonora de esos amores que tanto se cantaron para ti la soledad de este estilo un amigo es un amigo y yo me enamoro de ti y aunque sea otra canción da más fama y más dinero yo muero con mi condición orgullo de que eres navalero y es tan inmenso el orgullo y tanta mi condición que la calabaza de mi bastón ya te la he cambiado por un plumero y es que el día que me falte este bendito estandarte ese día me muero te lo voy a ir relajo de rewrite la vela la vela su filla Gracias.